Música Aprecien este bonito juguetote, es un Mercedes Benz modelo 2018, su línea, su referencia es un E200 Es un carro que está en muy buenas condiciones, prácticamente único dueño Los que saben de estos carros saben que estos carros son muy full equipo, son automáticos, espaciosos, con demasiada tecnología Es un carro que en este momento está ubicado aquí en Yopalca Sanare Observen el kilometraje, 42 mil kilómetros de documentos Ojo a lo siguiente, la revisión tecnomecánica se entrega nueva El SOAT está vigente hasta el 25 de abril de este año, del 2024 Quiero que se lleven algo presente también, es que no somos compraventas Esto es una venta particular, miren la referencia, es un E200 El carro está matriculado en Bogotá y observen que es placa terminada en cero Quiero mostrarles este baúl, este baúl es inmenso Aquí cabe realmente mucha, demasiada carga Y bueno, este es un carro ideal para quien le gusten los carros así bien cómodos Para viajar bien full, ahí está a su entera disposición Está ubicado aquí en Yopalca Sanare Estamos pidiendo 140 millones de pesos Y ojo a este dato bien importante Si a usted le interesa este carro y tiene ganado Si tiene un ganado bien comercial, ojo que se lo cambiamos por ese ganado que usted tiene